¿Qué tal? Me da un gusto saludarle nuevamente en Lurkmoor, el segmento de tecnología y redes sociales en Meganoticias. En algunos países, tuitear es considerado un delito. Lo que inició el viernes pasado como una manifestación ambientalista en Estambul, Turquía, que buscaba impedir la destrucción de un espacio verde para construir en su lugar un centro comercial, ha escalado a tal punto que se ha convertido en un conflicto que cuestiona el creciente autoritarismo del primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan. Las autoridades de aquel país han arrestado al menos a 29 jóvenes entre los 18 y 24 años de edad por el terrible crimen de usar Twitter para convocar a las protestas. La justificación detrás de las detenciones por la policía sería una supuesta publicación de información falsa. El primer ministro ha calificado a las redes sociales como lo peor y la peor amenaza de la sociedad y asegura que son el mejor lugar para encontrar mentiras. No es de extrañar la cacería de tuiteros que ha emprendido el gobierno. Las redes sociales han sido una herramienta esencial para contrarrestar a los medios controlados por el gobierno. A pesar de encuentros violentos entre manifestantes y la policía, los medios en Turquía no han reportado nada al respecto. El fin de semana, la primera plana del diario Saba publicó en primera plana los esfuerzos del primer ministro para combatir el consumo del cigarro y no hizo mención alguna sobre las protestas que poco a poco se han extendido a todo el país y que han sido noticia a nivel internacional. Una docena de tuiteros detenidos ya fueron liberados el día de hoy. Mientras tanto, el primer ministro Erdogan se encuentra en viaje de trabajo por el norte de África, esperando que a su regreso las protestas hayan bajado de tono. Los activistas continúan hasta el momento pidiendo que la policía termine con la violencia y piden castigo a los agentes que atacaron a los manifestantes. En las notas insólitas, el Instituto Electoral Veracruzano instó a los ciudadanos a no votar por un candidato en particular. Se trata de la campaña del Candigato Morris, un gato que es la imagen de una campaña en redes sociales y fue postulado a la alcaldía de Jalapa, como una manera de protestar por la política local. El órgano electoral advirtió que los votos a favor de Morris serán declarados inválidos y nulos y que votar por el felino en nada abonaría a la democracia veracruzana. La campaña de este particular candidato no promete hacer nada más que los otros contendientes, solo descansar y retosar. Su página en Facebook supera los 29 mil likes, superando a los candidatos oficiales de los partidos políticos veracruzanos. Un pequeño brasileño de tan solo 5 años de edad se ha convertido en toda una sensación en la red, gracias a un video en el que aparece. El pequeño se niega a comer pulpo y pregunta a su madre si el pulpo es un animal y comienza un cuestionamiento sobre lo que le ha servido en el plato y su argumento de por qué él no quiere comer animales. Cuando comemos animales ellos mueren y no me gusta que mueran, me gusta que sigan vivos y felices. Los animales son para cuidarlos, no para comerlos. Es la respuesta que da a su conmovida madre, quien convencida le permite que solo consuma las papas y el arroz que acompañaban al molusco frito. Al final del video el pequeño pregunta a su mamá, ¿por qué estás llorando? A lo que ella contesta, no estoy llorando, es solo que me tocaste el corazón. El video fue subido a YouTube el 15 de mayo, hace 3 semanas, y a inicios de junio una versión subtitulada al español comenzó a circular, lo que coloca el video en el más visto hoy en nuestro país. También ha sido traducido a otros idiomas y ha acumulado hasta el momento más de 4 millones de reproducciones. Cada día utilizamos más servicios de correo electrónico, redes sociales, banca en línea, aplicaciones móviles, que requieren utilicemos una contraseña. Ante la imposibilidad de recordar múltiples contraseñas, terminamos usando la misma en todos los sitios en que nos registramos, lo que conlleva un riesgo latente. Si alguien nos hackea una cuenta, podría fácilmente ingresar al resto de los servicios que utilicen el mismo password. La recomendación del día es Dashlane, una aplicación de memorización de contraseñas que funciona con la mayoría de los sitios y servicios web, ahorrándonos tiempo y dándonos la posibilidad de agregar contraseñas verdaderamente seguras y difícilmente hackeables. Dashlane funciona en computadoras Mac, Windows y en dispositivos iOS y Android. Además de guardar contraseñas, memoriza datos de compra y nos ahorra tiempo rellenando formas con un solo clic. Datos que solo son accedidos por el usuario y se almacenan encriptados directamente en la computadora. Entérese de la actualidad de nuestro país a través de meganoticias.mx, con los reportes de 26 megacanales locales que lo informan desde el lugar donde se origina la noticia. Meganoticias.mx, el valor de estar bien informado. Si usted tiene algún comentario o sugerencia acerca de este segmento, pues diríjase con nosotros a través de nuestros perfiles en las redes sociales. Por mi parte, es todo el día de hoy. Yo le espero mañana con más información de tecnología y redes sociales. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina